Toda esa gama de posiciones y de visión de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que aprovechar aquí en Baja California. Desafortunadamente, el 4 de abril, no sé si lo recuerdan, hace dos años, estamos en un lugar en Baja California, sísmico. El 4 de abril fue muy fuerte para los mexicalenses, fue el 4 de abril, hace dos años y medio, donde un temblor de 8.4 impactó al Valle de Mexicali. Para poder canalizar y darle sus desagües, cobrar, cobrar los recursos de sal, ya llevamos dos años. Hemos dado la terminación, porque realmente a nivel nacional los beneficios son proyectos y urbanas, porque también con agua trabaja muy de cerca, con la CESPT. El que hizo esa presa, la verdad lo puedo decir ahorita, ya que estamos en este día más. Hablando de Rodríguez, yo creo que es un ícono de la ciudad, que es muy bueno. Tenemos que empezar en más presas, más represos, inversión en presas y represos para Baja California. Pero, bueno, es muy difícil. Puedo durar. Gracias.